CURIOSIDADES SOBRE EL PLANETA TIERRA Bienvenidos a nuestro nuevo vídeo. En este vídeo, te presentaré algunas curiosidades sobre el planeta Tierra. Prepárate para aprender cosas sorprendentes sobre el tercer planeta de nuestro sistema solar y sorprender a tus amigos con estos datos interesantes. Nuestro planeta es considerado terrestre, pequeño y rocoso que cuenta con una superficie dinámica. El agua cubre el 70% de la superficie de la Tierra. Habitamos el tercer planeta de nuestro sistema solar, localizado entre Venus y Marte. El nombre Tierra tiene sus orígenes del latín Terra. Aunque nuestro planeta es el único de nuestro sistema solar que no lleva el nombre literal de una deidad, en la mitología griega hay una diosa llamada Gea que personifica la Tierra. En la mitología egipcia también se puede observar un dios llamado Geb. La Tierra no es perfectamente redonda, tiene varias protuberancias y variaciones en su forma. Por eso su forma es llamada Geoide. Estas imperfecciones en la distribución de la masa del planeta provoca pequeñas variaciones en el campo gravitatorio. Es el quinto mayor planeta de nuestro sistema solar. Además del oxígeno la atmósfera de la Tierra tiene grandes cantidades de nitrógeno. Nuestra atmósfera también tiene función protectora y desintegra a gran parte de los meteoroids que se acercan. Gracias a la atmósfera el planeta logra mantener sus temperaturas, lo que permite la vida. Hasta el presente momento la Tierra es el único planeta conocido que dispone de todas las características necesarias para la vida. También es el único que hasta el presente momento dispone de agua en estado líquido en su superficie. Sabías que la estructura viva más grande de la Tierra son los arrecifes de coral. La porción interior de la Tierra tiene consistencia semisólida debido a las altas presiones y temperaturas. La Tierra tiene 4.550 millones de años, pero la vida solo existió después de mil millones de años. Tanto la capa de ozono como el campo magnético ayudan a protegernos de la radiación dañina del Sol. Se piensa que la vida en este planeta seguirá existiendo por unos 500 millones de años más, entonces la luminosidad del Sol va a crecer a tal punto que afectará a la biosfera y terminará por destruirla. No solo la superficie de la Tierra está en constante cambio, sino que el manto también se altera. Un ejemplo de ello es el rebote Postglaschel. Cuando los glaciares cubrían el suelo en la última edad de hielo, el manto tenía más peso sobre él y por eso se hundió. Ahora que el hielo se derritió, el manto está volviendo a su posición y elevando el terreno. Este fenómeno se puede observar en Canadá, Groenlandia y Escandinavia. Ya te has preguntado por qué cada cuatro años tenemos un año bisiesto. Resulta que un día en la Tierra no son exactamente 24 horas y un año en la Tierra tampoco son 365 días fijos. En realidad un año son 265,25 días y los años bisiestos sirven para corregir este margen. 365,25 años solares es equivalente a un año sideral. La Luna se aleja de la Tierra 4 centímetros cada año. Nuestro planeta es el único que solo tiene una Luna, los demás planetas o no tienen ninguna o tienen varias. Aunque la Luna sea el único satélite natural que orbita nuestro planeta, hay más 10 elementos orbitales alrededor de la Tierra, siendo el 2020 CD3 un satélite natural temporal terrestre. Es decir este pequeño asteroide entró en la órbita de la Tierra por tiempo indefinido y dejará de ser un satélite en algún momento. El polo norte magnético no es fijo como el geográfico. En 1990 se identificó que la posición del norte magnético estaba en Canadá y se movía a una velocidad de 15 kilómetros al año. Desde entonces se ha notado que esta velocidad viene aumentando, llegando a aproximadamente 55 kilómetros al año y va en dirección a Siberia. Todos hemos oído hablar que los pulmones de nuestro planeta son los bosques y florestas, pero sabías que en realidad la mayor cantidad de oxígeno proviene de los océanos. El fitoplancton son los organismos celulares que producen entre 50 y 85% del oxígeno que es liberado a la atmósfera. La atmósfera primordial de la Tierra fue producida por la actividad volcánica y la desgasificación de la corteza. Nuestro planeta es el único planeta terrestre que tiene placas tectónicas activas. La biosfera alberga todos los biomas de nuestro planeta y es vista desde una perspectiva global integrada. Lo que separa nuestra atmósfera del espacio es la llamada línea de Kármán y se encuentra a 100 kilómetros de altitud. El hierro es el elemento más presente, 32%, seguido por el oxígeno, 30%, y el silicio, 15%. ¿Cómo empezó a formarse la vida en la Tierra? Se piensa que procesos químicos originaron una molécula autoreplicante retratada como un antepasado común universal. La fotosíntesis permitió que los organismos sobrevivieran con la energía del Sol y liberaran el oxígeno a la atmósfera. Este oxígeno proporcionó la formación de la capa de ozono. También se piensa que el constante escape de las moléculas de hidrógeno al espacio debido a su pequeño peso molecular puede haber ayudado en la acumulación de oxígeno en la atmósfera. El hidrógeno es un agente reductor y su pérdida permitió que la Tierra pasara de un estado reductor a un estado oxidante. Con la composición actual de la atmósfera gran parte del hidrógeno se convierte en agua antes de escapar al espacio. Las células pequeñas se incorporaron dentro de las mayores, dando origen a las células eucariotas. Entonces éstas evoluyeron a organismos multicelulares gracias a la especialización celular. Para que un objeto orbite alrededor de la Tierra necesita estar dentro de la esfera de influencia gravitatoria que tiene cerca de un millón quinientos mil kilómetros de radio. Si se encuentran a una distancia mayor que ésta, serán atraídos por la influencia gravitacional del Sol. Nuestro sistema solar se encuentra a 28.000 años luz de la galaxia Vía Láctea. La inclinación de la Tierra permite que durante el año diferentes cantidades de luz lleguen a diferentes zonas del planeta, lo que posibilita los cambios estacionales. Los solsticios determinan las estaciones. Cuando la Tierra se inclina más hacia el Sol, tenemos el solsticio de verano. Ya cuando la inclinación es hacia el lado opuesto, tenemos el solsticio de invierno. Aunque habitemos en este planeta no se sabe todo sobre él y hay cerca de 4.550 satélites que están reuniendo informaciones para que podamos aprender cada día más sobre nuestro hogar. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta y suscribirte a mi canal para recibir más contenido de este tipo. Y cuéntame en los comentarios cuál es tu lugar favorito de la Tierra.